Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariadna Julido. Soy autora de este libro, Lo que nos preguntamos las mujeres. Y te has preguntado por qué fingimos en algún momento las mujeres orgasmo. Tú lo has hecho, yo sí lo he hecho en algún momento. Te quiero compartir esta regla de oro que por favor la tienes que aplicar en tu vida. Acerca a la sexualidad. Haz todo lo que quieras. No hagas nada que no quieras. Siempre desde el deseo previo y de acuerdo a tus principios, a tus creencias. Por favor, no hagas nada que no quieras hacer por miedo a que se vaya con alguien más, por miedo a que te vaya con el cuerpo. No, eso no. Y de esta manera conectada a ti, tú le vas a poder decir a él de una manera amable, de una manera seductora. Cuando sí hagan las cosas bien, ahí detengo y dile, esto me está gustando. Por favor, no hagas un énfasis en lo que está haciendo mal. Cuando haga algo bien, hácelo saber. Cuando haga algo mal, ya después que haya pasado todo este acto, hácelo saber. Pero sí, concentra en el momento lo que haya hecho bien, lo que donde haya hecho siempre bien, ahí hácelo saber y que crean una mucho mejor conexión y comunicación.